Aunque se duela el cuerpo Que falta todo para que lleguen Los días de estandarte Semilla nueva que tanto teme Porque no estamos solos Entre las sombras otros se mueven Levanta ya tu mano Dámela pronto que soy tu hermano Porque el grito no es tenue Desadarido y sin fronteras Porque entre tanto invierno Los pies que llega es la primavera Iberoamérica toda Desde el fondo se levanta Desde la Sierra Morena Hasta el río de la Plata Iberoamérica toda Con una bomba que estalla Sigue empujando aunque te peguen Porque no hay dolor más grande Que el de los pueblos que se someten Fíjate en el camino Se está llenando de tantas cosas Vienen de todas partes Vienen del sur y vienen del norte Vienen con herramientas Con trajes viejos, con uniformes Porque aquel de los pueblos que se encuentran Porque aquel de los pueblos que se encuentran Viene de las gestas Y entre todas las Fourieres Porque el de los pueblos que se encuentran Vienen de todas partes ¿Para que salga? ¿Cuánto será conmigo? Con libertad en las gargantas.